Hola, quiero que me acompañen. Tengo una boda el próximo fin de semana y la verdad, esta vez no quería usar uno de los vestidos que había usado y resulta que tenía un vestido de mi closet guardando polvo que me había regalado una amiga mía hace como uno o dos años y la verdad no me lo había puesto porque me quedaba mal, o sea, me quedaba súper grande, entonces lo tenía que arreglar. Entonces dije, esta es la oportunidad para hacerlo, así que lo llevé a que me lo arreglaran. Entonces hoy voy a ir a recogerlo, voy a ver qué tal quedó. Estoy súper excited, pero también súper nerviosa porque no tengo un backup plan por el momento. En caso de que no me quede bien, no sé qué voy a hacer. Además tengo que accesorizarlo, entonces le tengo que buscar zapatos, algo bonito. Creo que vean, me encanta cómo está el vestido. Es súper sencillo, súper, súper sencillo, pero me queda súper classy, como simple. Voy saliendo de la oficina y voy a ir a buscar zapatos para el vestido. Este sábado es la boda, así que estoy un poquito a distiempo, pero ni modo, mis zapatos de fiesta los tuve que botar porque ya estaban a punto de romperse y en verdad no quería arriesgar que se rompieran en una fiesta, así que mejor los saqué de mi armario. Vamos a buscar zapatos ahorita. He pensado que quiero un color que contraste bonito con el vestido porque realmente sí se van a ver, el vestido es un poco corto, entonces sí se ven los zapatos. Así que creo que va a quedar bonito con un color contrastante. By the way, solo quiero que vean y aprecien esta belleza de sunsets. O sea, es como la mejor época en el país para sunsets. Traje sandalias para poder probarme los zapatos con más rapidez y agilidad. Y se los dejo esto como tip en general, cuando vayan a shopping es tan importante que vayan preparadas. O sea, que vayan vestidas con ropa que no sea complicada de quitarse y poner, porque si no luego te entra tanta pereza estarte probando cosas que solamente quieres como, be done with it. Y eso influye en tu experiencia de shopping. Entonces, me voy a cambiar los zapatos porque ahorita ando con botas y vamos a ver qué hay. Encontramos zapatos, yay. En verdad creí que no iba a encontrar al final, pero fui a una última tienda y justo encontré zapatos en los colores que yo tanto andaba buscando. Como ese color contrastante entre el vestido y el zapato. Así que estoy fascinada. So yeah, ya no me aguanto porque vean el look final. Voy a ir en Mina Experts. Me están haciendo el cabello, como bien pueden ver. Y me voy a maquillar en un ratito para estar que sepa el agua de la noche. En mi Instagram le subí un story preguntándole qué peinado le gustaba más. La mayoría dijo que el moño, pero considerando el vestido, creo que el pelo suelto va a quedar mejor. Así que no siento mucho por ir en contra de sus deseos. Pero creo que el look overall se va a ver súper bonito porque el vestido es bastante sencillo. Es como un column dress, entonces quiero un poco de volumen. Y creo que con el pelo le vamos a dar como ese impacto y ese volumen. Y aquí está Maggie, la que ha tenido esta paciencia para hacer nuestros colochitos. No se preocupen, yo sé que ahorita parezco como una muñeca de porcelana con estos colochos. Pero esto luego lo vamos a soltar y va a quedar espectacular. Creo que más o menos les enseño cómo vamos. Ok, así vamos so far. Ya están todos los colochitos hechos. Ahorita voy a maquillar y después vamos a hacer que esto se vuelva puro velumen. Ya estoy casi lista para la boda. Como ya me solté el pelo. Me puse estos aritos que son de Madeline Pineda. Están bellos y creo que quedan como perfectos con el color del vestido porque hace que se vea como bien, como sunny, siento yo. Puro sunshine. Y por si no lo habían adivinado todavía, mis zapatos al final son estos. Me fascina el color, me encanta cómo se ve contra el color del vestido. Y además me encanta el detalle de la punta que le da como un poquito más de glamour. Así que me lo voy a poner y le voy a enseñar mi look final y ya me tengo que ir a la boda. En verdad me fascina cómo quedó el look. No esperaba que quedara tan bien, la verdad, porque, o sea, este vestido me fascina, me encanta el color. Pero como estaba, como era tan rara la forma y como me quedaba tan grande, pensé que, no sé, no sabía si lo íbamos a lograr. Pero al final, pues, parece que sí. Entonces quiero que vean, no sé si alcanzan a ver los zapatos, me imagino que no. Pero bueno, si no, ahorita les enseño como el full look para que lo vean ya terminadito. Me fascina, me encanta cómo se ve. Les quiero enseñar el contraste que hacen los zapatos con el vestido. Me parece que van súper lindos y le dan como vida al look total. Si ven este agarre y no lo tenía, entonces esto fue lo que le hicimos. Que además me gusta porque le da como forma el vestido, una forma interesante, totalmente unexpected. Y además, como les decía, mis anitos son de Madeline Pineda y me fascina cómo quedan. Creo que quedan perfectos con este look. Y ahorita ya me tengo que ir a la boda porque ya voy tarde. Espero que les haya gustado este styling. Y sí, un besito.